Hola que tal amigos, bienvenidos a AlboTV, tu canal para ver las noticias del Olimpia Pues tenemos un tema que está en mi cabeza ahorita mismo, bien caliente Se está más sobre temas de José Mario Pinto, un jugadorazo del Olimpia Sabemos el rey del dribbling en Liga Nacional, uno de los cuatro fantásticos La verdad es un increíble jugador, lo hemos visto en Liga Nacional y en el Olimpia Pero siempre queda la duda de qué es lo que pasa con José Mario Pinto con la selección Un jugador que no lo llaman tanto como otros jugadores adentro del Olimpia Que es entendible porque bueno, al final ahí juega Luis Palma, también ha jugado Rommel Kioto anteriormente El mismo Alvereri se ha jugado en esa posición, es una posición en la que hay jugadores de bastante calidad Y José Mario Pinto pues no ha podido, desafortunadamente, no ha podido hacerse un hueco en la selección nacional Pero creo que hablemos un poco de la perspectiva de lo que ha pasado con José Mario Pinto estas últimas tres semanas Realmente, o lo que ha pasado con la selección ahorita misma con Reinaldo Rueda Porque recordemos que la selección hondureña da su convocatoria para el partido contra Costa Rica y contra El Salvador Incluyendo a un montón de jugadores que no iban a poder jugar ese partido Incluyendo también a Luis Palma También en esa lista incluía obviamente a los olimpistas que ya estaban No incluían a José Mario Pinto Pero sí incluían a jugadores que estaban sancionados En el caso de Edric Mengíbar, por ejemplo, nuestro gran portero Sabíamos que no podía jugar contra Costa Rica, pero de igual forma estaba convocado En la lista de convocatorias estaba el bicho Palma Quien se rumoreaba que estaba lesionado Ya se había salido el Celtic diciendo antes de que la selección mandara su convocatoria Y no había podido jugar el partido anterior del Celtic Y ya se estaba corriendo la noticia de que Luis Palma El Celtic no lo iba a prestar para jugar con la selección nacional Sin embargo, la Fena Foot y Reinaldo Rueda decidió igual convocar a Luis Palma Cosa que fue un ridículo porque al final el mismo Celtic no lo terminó prestando Y tuvieron que desconvocar a Luis Palma Y al desconvocar a Luis Palma necesitaban otro jugador de ese perfil similar Y fue donde se le abrió la oportunidad a José Mario Pinto Así que de ahí, todo bien Se le abrió la oportunidad a José Mario Pinto Y podía unirse a los cuatro fantásticos que ya estaban ahí Y bueno, juntarse con los otros jugadores de la Olimpia Quienes también están ahí Caso de Michael Chirino, como decimos, Carlitos Pineda Edwin, Jorge Álvarez, Andy Nájar Julián Martínez, Edwin Benjivar Que está en la portería que no podía jugar, pero estaba ahí también Y Jerry Bainson, por supuesto Entonces se le da una oportunidad de oro de entrar a la selección Yo fui a ver el partido, como saben Bueno, les recomiendo que si no lo han visto Que vayan a ver el video en JAFootballTV Voy a dejar el enlace en la descripción Porque fuimos al partido con mi familia Traemos un video de AlboTV también ahí Fuimos a ver el partido contra Costa Rica en vivo Y obviamente José Mario Pinto no jugó ni un tan solo minuto de ese partido Chirino sí jugó, metió un golazo, por supuesto Que para qué, para qué vamos a decir de eso Pero Michael Chirino no jugó ni un minuto Jugaron otros jugadores Jerry Bainson, por supuesto, sí jugó de titular Pero a la hora de hacer los cambios Entró David Ruiz Entró Brian Roches No me acuerdo cuál fue el otro jugador que entró arriba Pero José Mario Pinto no juega ese partido Y después, nos vamos después al partido contra El Salvador Un partido que ya lo vieron mucho menos gente Ustedes saben que yo el partido entero no lo vi Así que yo solo me estoy llevando por lo que dice la gente Y por lo que puedo ver yo en resúmenes Pero lo que sí te puedo decir es que A José Mario Pinto lo sacaron al minuto 40 De ese partido O sea, ni siquiera duró el primer tiempo completo José Mario Pinto Y yo viéndolo en el partido No me parece que haya hecho un partido desastroso José Mario Pinto La trataba y trataba y trataba Y su par de disparos al arco No le salían La selección en general no estaba funcionando No era culpa de José Mario Pinto No sé por qué El profe Rueda con un partido que va perdiendo 1 a 0 Decide señalar a José Mario Pinto Y sacarlo al minuto 40 ¿Por qué no sacarlo al mediotiempo? Y no hacerlo Bueno, no hacerlo a ver como el ridículo A nivel nacional Porque me parece que José Mario Pinto se merece más Que esto Me parece que es un jugadorazo Como decimos en el Rey de Dreamly Ha hecho tanto con el Olympia Ha demostrado tanto nivel y calidad Que se le debería tener más respeto a un jugador como él Obviamente en el segundo tiempo ya no entran Ya hay muchos cambios Entra Edwin Entra Andinajar El equipo tiene otra cara completamente Y obviamente O sea, no es por culpa de que no estaba José Mario Pinto Es porque entraron otros jugadores Que sí movían la pelota Que con el medio campo anterior Que tenían Era un desastre Y además que les habían metido un gol El Salvador metió un golazo también No fue que fue un gol de chiripo Fue un golazo En realidad no había mucho que hacerle No sé si había errores individuales en esa jugada Pero fue un golazo Y señalar a José Mario Pinto Me parece mal Entonces yo aquí Desde la humilde plataforma de AlboTV Lo que quiero decir es Que hay que apoyar a nuestro jugador Porque probablemente Ahorita mismo Esté pasando por un momento bastante difícil José Mario Pinto Pues sabemos que Para los jugadores Lo más bonito es poder jugar Para su selección José Mario Pinto tuvo la oportunidad O el De oportunidad de oro ¿Verdad? O sea Lo que él había soñado El poder estar con la selección Tal vez por clasificarse en la Copa América Al final termina siendo una pesadilla Para él No juega el partido Obviamente Olimpia Honduras no clasifica la Copa América Él no juega ni siquiera ese partido El partido contra El Salvador Se empata O sea que igual hay bastantes críticas Sobre el partido Y él es el que queda el gran señalado Por salir en el primer tiempo Y después Reinaldo Real El entrenador sale diciendo De que Hay jugadores que Que En verdad juegan bien para el club Pero no para la selección Como que no lo entienden Entonces Lo señala aún más O sea Obviamente Si está entrando un mensaje como ese Y sacaste un jugador al minuto 40 Que no habías convocado inicialmente Que solo lo convocaste Porque Pánico Porque todo otro jugador No te lo prestaron Luis Palma Y después lo señalas Lo sacas al 40 Y después Le decís en conferencia de prensa Que hay jugadores que no entienden Hay como dos o tres jugadores Que no entienden Que es jugar en la selección Lo señala aún más A José Mario Pinto Y me parece que está bastante mal Del profe Rueda Que es un entrenador Que siempre decimos Que es bastante De clase ¿Verdad? Un entrenador Pero aquí no se ve eso Y me sabe bastante mal Me sabe bastante mal por él Porque es un entrenador Que yo respeto mucho Pero yo siento Que no se puede tratar A un jugador así Mucho menos un jugador Que ha hecho Lo que ha hecho Como José Mario Pinto Entiendo que No ha salido internacionalmente No juega en el extranjero Ni nada de eso Pero en el Olimpia Lleva cuántos títulos En el Olimpia Ha ganado ya Estamos hablando de Siete títulos ya Con el Olimpia Es un jugador importantísimo Para el Olimpia Siete líneas nacionales También un torneo internacional Si vemos jugadores Como Alex López Que lo convocan No hace absolutamente nada Y lo convocan Y a él no le dicen Absolutamente nada Pero un jugador Como José Mario Pinto ¿Por qué? ¿Cuál es el gran problema Con José Mario Pinto? No sé No sé La verdad Me parece Me sabe bastante mal Yo como les digo El mensaje aquí ahorita Es darle apoyo A nuestro gran jugador José Mario Pinto Que probablemente Lo va a necesitar Cuando venga Es nuestra responsabilidad Siento yo Como olimpistas De cuidar a nuestro jugador Porque probablemente Las críticas le van a llover Por todos lados Y seguramente El jugador ahorita No se siente bien No sabe sentir bien Así que Humildemente Si saben Bueno En el partido Si van al estadio Tengamos fe En José Mario Pinto En redes sociales Si lo siguen ahí Coméntenle Y todo el estilo La verdad que es un jugador Aso José Mario Pinto Si ves este video No creo que lo veas Pero si lo ves Te mando un abrazo La verdad Soy un crack Y espero que se pueda recuperar Pronto mentalmente Y que podamos ver la mejor versión De José Mario Pinto Porque todos sabemos Que es un jugadorazo Es un jugador que ha sido titular Titularísimo Con este Olimpia En las últimas temporadas Ahorita con Michael Chirinos Va a tener una competencia Bastante fuerte Para esta temporada Pero de igual forma Es un jugador que marca goles Bueno Es el último El que marcó El último gol de la Olimpia De la Liga Nacional Contra el Genesis Partido que entró de banca Y la verdad Metió un huelazo Que le terminó metiendo Dos cañitos Al portero y al defensa Así que Es un jugador que es Bastante importante para la Olimpia Y necesitamos que Recupere su mejor versión Muchísimas gracias Como siempre Si lo vieron hasta acá Los invito a que le den like Y bueno Nos vemos Y que se suscriban por supuesto Y nos vemos próximamente Chao